hola bienvenidos a mi canal he encontrado que este es el mejor uno de los mejores sitios para poder grabar con luz natural y sin que me moleste nadie mi coche es un cochecillo bastante básico ya lo veis yo me gasto en el ordenador en el coche lo justo y lo mínimo si me ves que miro que no miro hacia la cámara es que mira hacia la pantalla no tengo esa manía en vez de mirar hacia el objetivo miro a la pantalla para eso es la manía que tengo hoy os voy a hablar en esta sección para vosotros jugadores este nuevo capítulo de los free to play que son los free to play siglas en inglés f2p sonarán free to play es juego libre juego gratis básicamente hay un montón de juego gratis tanto en pc como en consolas como sobre todo en los móviles y las tablets estos juegos aunque parezca dice puede parecer oye como son libres pues no moverán mucho dinero todo lo contrario no cualquiera que sepa un poquito de esto sabe que en juegos como el lich of legends el lol o un famoso ahora mismo el pokemon go que no sé si está dando mucho beneficio pero parece ser que sí está dando mucho dinero y muchos otros juegos esos de por ejemplo uno que tienes que cuidar una granja otro que tienes que tienes que hacer cositas como por ejemplo pelearte con otros bandos de mafiosos en fin hay un montón de juegos de móviles pero más barbaridad el candy crash este de los caramelitos o el angry birds por ejemplo que de los pajaritos que se tiran ahí con un tirachinas a lo loco bueno pues todos esos juegos mueven cantidades millonarias de dinero una cantidad exageradísima de hecho hay muchos juegos de trigger se pueden conseguir a triple as que son free to play o un modelo similar que es para jugar el pay to play se llama pagas una vez y luego juegas todo lo que haga falta este modelo de negocio que hasta blizzards ha unido con él se ha unido a este estilo con el overwatch que es pagas una vez y luego todas las ampliaciones todo lo que venga va de detrás va a ser gratis eso sí tienen los micro pagos que son los cofres que es algo estético pero la gente paga eso pasa en muchos mm rpg que tú puedes jugar gratis y si quieres cosas estéticas y hay muchas o quieres subir más deprisa de nivel o quieres ponerte al día porque saca la actualización y ahora dice ahora en nivel 60 nivel 65 pues tienes que pagar para ajustarte a ese nivel pues para ir más rápido pues la gente paga paga por esas cosas paga por un traje paga por un objeto estético paga por subir de nivel más rápido paga por tener pequeña ventaja durante un pequeño tiempo sobre los que están subiendo pues son juegos que a lo mejor hay pvp a jugar con otro jugador y no dice bueno pues si tengo una pequeña ventaja pues aunque sea durante un mes dos meses hasta que la gente me iguale el nivel pues mira yo pago y les doy una paliza porque tengo más nivel tengo mejores buffos tengo mejores cosas lo que también llaman pay to win que es pagar para ganar que esto no muchos juegos han terminado haciendo esto y es muy criticado por la comunidad de jugadores porque si tú pagas y juega tienes más ventajas que el que no paga pues al final ese juego realmente es una mierda eso es lo que ha pasado que al final muchos de esos juegos que es donde tú pagas más mejor que los demás la gente ha terminado por decir pues mira se acabó no juego voy a jugar para qué para que otros que si paguen otros que si paguen van a jugar con más ventajas que yo pues no pago y la verdad es que los últimos juegos que hay free to play ya no son todos prácticamente de cosas estéticas o pequeñas ventajas que no suponen una ventaja realmente a la hora de jugar contra otros jugadores y eso es un gran cambio esto lo ha traído por supuesto la era de internet han descubierto este negocio decir oye yo te doy el juego gratis entre comillas pero tú vas a pagar o sea realmente saben que va hay gente que va a pagar porque las estéticas son cosas muy chulas a lo mejor el traje que llevas normal sin pagar es feo de cojones pues dice oye si pagas pues ten un traje bonito o una yo que sé cosas estéticas para decorar tu casa tonterías de estas que luego se hacen vídeos luego en internet hay gente que hace vídeo de ver cómo decorar mi casa de mi juego o mira qué armadura llevo que montura y tal y presumir de ello el ser diferente a los demás tener cosas que los demás no tienen pues una motivación de muchos jugadores por eso este negocio funciona este modelo realmente funciona muy bien el sistema este de pay to win esto es malo para la industria en realidad no porque al fin y al cabo te ofrece juegos realmente interesantes que son para jugar muy divertidos y sin pagar nada y además lo único que tienes que echarles horas más horas que un sereno para poder avanzar en el juego o si quieres ir por la vía rápida pues pagas y avanzas más deprisa o juegos que pagas una sola vez y luego las expansiones dlc y todo eso van todos seguidos del tirón o sea tú has pagado una vez y luego van todos seguidos a no ser que te hagan la putada entre comillas de meterte una expansión de pago como pasó en reward 2 que el juego era pagas y juegas todo lo que quieras de la expansión de gratis tal las te dirigieron no no pero vamos a sacar la expansión que hay que pagar y es el juego completo te regalamos el juego original porque si no no compraría ni el tanto lo vendieron a precio de juego nuevo este sistema yo no lo veo mal por eso por lo que digo porque si tienes cabeza y no pagas oye pues puede jugar el problema es que si nadie paga si todo el mundo que está jugando un juego de estos free to play nadie paga el juego no avanza ni actualizan ni mejoran ni se preocupan empezará de caer el servicio a ir peor los servidores porque evidentemente si no hay financiación no hay nada que hacer tiene que estar un juego saneado por ejemplo el nicho leyes va muy saneado porque mueve mucho dinero entonces los desarrolladores pues saca más personajes amplían el juego más modo de juego lo que sea no todas esas cosas los nuevos mapas todo eso vienen acorde al dinero que se pone de hecho lo tienen establecido muy bien ellos consideran a los clientes según lo que paguen si no pagas nada a un juego de estos free to play eres platón el platón es la animal más básico del mar no es el que se come del que se alimentan todos los demás por encima ves si no pagas nada eres platón si has pagado que sea tres euros o cinco euros en toda la vida del juego eres un pez peces comen platos si has pagado más o menos un euro dos euros tres euros hasta cinco euros cada mes en el juego durante varios meses dice mira este es un delfín sabéis que los fines se comen los peces los peces al platón no seguimos la línea lógica y claro si eres de los que pagan más de 50 100 euros al mes eres una ballena el más grande de todos el que se coman los delfines no se comen las ballenas pero bueno eres el pez más grande de ese mar no de esos clientes y ellos hacen los juegos enfocados a esos clientes a las ballenas para que para que inviertan preparar el juego ponen ofertas o cosas estéticas o cosas que puedan gustar a las ballenas a los que pagan más de 100 euros al mes que son básicamente el 70 por ciento más del negocio ahí se va casi todo el dinero de que ingresan lo llevan esto el otro 30 por ciento está entre los delfines los peces el 70 por ciento del negocio está en esas ballenas y de eso tener muchas ballenas en el juego y sacarles toda la pasta que puedan si pueden pagar en dos euros que lo paguen esos juegos que realmente te invitan a pagar si quieres avanzar o si quieres tener ser presumir más que nadie juegan con los sentimientos de la gente juegan con la necesidad de la gente a dices pues no seas tonto y no pagues bueno pues esto funciona igual en todos los aspectos de la industria del videojuego igual que te sacan un juego y luego de leces pues no los pagues o no compres la season pass o espérate a que el juego lleve tres meses y luego lo compras lo que dicen pero claro si todo el mundo hace eso hay que tener en cuenta que si todo el mundo hace eso de esperarse tres meses a que haya avanzado el juego vamos a tener menos triple a va a haber menos riesgo vamos a tener más secuelas vamos a tener una industria de videojuego que se va a estropear porque no van a arriesgar porque parte para arriesgar tienen que ver beneficio si un empresario no ve beneficio no arriesga nada eso deterioraría el mercado de videojuego yo creo que a una saga que te guste que te parezca buena hay que pagar el juego de primer día incluso hacer la pre-orden aunque dices que es astur es estúpido del pre-orden porque te dejen jugar siete días antes que el resto o que te regalen un nuevo estético yo lo veo no sé decir que la gente es estúpida por hacer algo que tú no estás de acuerdo no lo veo bien pero yo entiendo que si no saca que yo quiero que la saga siga por ejemplo ahora va a sacar el red de redacción 2 pues eso lo compraré ese juego lo voy a comprar de pre-orden en cuanto esté dispuesto la posibilidad de poderlo comprar lo voy a comprar porque porque yo de apoyo a rockstar quiero que siga haciendo juegos si es una compañía de la cual ya no me fío como ubisoft pues evidentemente aunque saquen juegos como el héroe el este que tiene una pintaza impresionante el de los caballeros que son mayores medievales samuráis y que es lo otro que viene medievales samuráis y vikingos el for honor for no cual sale al for honor voy a esperar no voy a comprar de partida voy a esperar a ver que la gente dice la gente desde el juego voy a esperar un mes no sé si esperaré una semana operaré un mes pero tres meses pero lo voy a comprar del tirón no me fío ya de ubisoft entonces voy a esperar a que otros que si se fíen más lo compren y a la si a la semana al mes o a los dos meses la gente va a apuestar juego perfecto es una maravilla está muy bien muy bien pues lo compraré el was 22 no me lo voy a comprar y se esperaría incluso puede esperar un año tranquilamente porque también tengo guardos 1 sin terminar y igual 22 no me llama nada a la atención nada pero nada entonces bueno ahí se puede quedar porque ubisoft ha tenido detalles feos con los últimos juegos también ha tenido cosas muy buenas el falca está muy bien el assassin's creed syndicate está muy bien pero claro como te dan una de cal y otra de arena pues no sabes si va a ser la cal o va a ser la arena entonces ya esa compañía pues no me fío y el electronic arts por la pasa más o menos lo mismo yo me ha gustado el battlefield 1 me gustó el starboard waterfront hay gente que no está de acuerdo con esto el starboard waterfront sin embargo para el battlefield 1 no ha puesto de todo tengo un vídeo que demuestro que también tiene bugs a mí me han corrido uno muy curioso pondré el vídeo aquí en este canal del bug que he visto en battlefield 1 para los que dicen no tiene bugs sí que tiene pero bueno el juego está muy bien la verdad es que es muy bonito muy muy interesante una campaña para lo que es siendo un juego de multijugador bastante completa variada y tal está bien pero hay que reconocerlo que es así entonces los free to play sí gratis entre comillas vale gratis pero con cuidado son gratis para que te enganches y luego para que pagues si no hay suficiente gente que paga ese juego se cierra se va acaba hay mucho free to play que han dicho de un día para otro ya ya no hay más servidores cierra juego se acabó porque no hay gente que pague no hay delfines ni ballenas sólo algún pez no les vale y esto lo ha hecho internet internet ha favorecido que la gente pueda jugar gratis pero con cuando hay si tú ofreces un juego gratis hay un montón de jugadores que entran al juego pero cuántos juegos retienes es decir cuántos juegos free to play por ejemplo hay en steam o en niño o en la playstation 4 o en equipo imagino que también tendrán el gol tendrá su sufrido place y cuántos juegos en el móvil de las tablets hay hay miles de juegos free to play miles y miles pero triunfar cuantos triunfan muy poquitos ya he dicho dicho legend el candy grass el nintendo go y cosas de esas y esos juegos se basan en que la gente siga jugando un mes dos meses tres meses seis meses después de haber salido ese juego y que sigan pagando para seguir jugando porque si baja la la atención esos juegos pues se van a la mierda y el mat el método free to play que a mejor blizzard también hizo con el tema este de las cartas y el que imita lol puso ese método y bueno si tú juegas al de las cartas realmente te das cuenta que al final tienes que pagar porque son muchas muchísimas muchísimas horas para mejorar el mazo y las aventuras que te dan cartas especiales interesa comprarlas hay tres aventuras son 15 euros cada uno o 20 euros no es mucho dinero si sumas 20 20 60 y al final llegas a las tres aventuras unos 60 orines no y de coño pues que esos 60 euros es como un juego triple a no hace al cabo el juego ese de las cartas hero stone está muy bien es muy bueno muy divertido pero es verdad que si quieres tener tienes que echarle muchas horas y si quieres tener buenos mazos y cartas especiales pues tienes que comprar las aventuras o gastarte dinero y hacer cartas pero a juntar tener cartas para hacer la polvo estelar para convertirlas en otras cartas y todo eso entonces es un free to play como todos los demás que tienen la cosa de decir si tú quieres avanzar tendrás que gastarte dinero o echarle mucho tiempo pues luego blizzard y hovers overwatch lo voy a cobrar luego darle todo gratis personajes escenarios más modo de juego haré trífrica semana les sigue cambiando para que la gente se divierta pondré eventos todo eso va a ser gratis a partir de que has pagado 60 euros 40 euros del juego base 60 euros el juego origin que lleva más lleva trajes de regalo skins para los personajes y tal pero tú tienes que pagarlo se quieren asegurar de que tú pagas y luego si sacan dinero de la caja que lo han sacado sacado mucho en la caja pues mira gta 5 es un juego que se pagó en su día valía su pasta que había que comprarlo dos veces porque cuando lo sacaron luego en playstation 4 en pc en xbox one ha habido que verlo a pagar si aunque lo tuvieras no te hacían ningún descuento ya he dicho nada esto gta 5 ha habido que pagarlo dos veces no de sin descuento si lo querías oye lo que es el pc lo tengo en playstation 4 no importa ahora que se empece tiene que pagar a lo tengo en playstation 3 sale en playstation 4 no importa tienes que pagar dos veces no es que tengo en xbox 360 lo que sale en xbox one a no pero tienes que volver a pagar es que tienes que volver a pagar entero juego sin descuento ninguno y luego una vez que ya la has comprado te dicen bueno y si juegas al online y quieres avanzar más oye mira hay dinero de juego puedes comprar dinero de juego con pico pagos es que esto se funciona así es hacha el negocio como vas a mantener un juego tan grande con tantos servidores necesitan servidores abiertos para que los jugadores puedan hacer sus lobbies sus partidas y tal no utilizar los ordenadores de la gente como antiguamente se utilizaba un ordenador de cliente un ordenador de servidor y los demás de clientes y jugar 8 como en el diablo 2 o juegos así antiguos que se utilizaban los propios servidores un ordenador hacia de servidor los demás jugaban los demás jugar sin se unían a ese juego a ese ordenador que hacía de servidor no ahora se utilizan servidores de la empresa de la empresa tiene que mantener sus servidores y tiene que tener gente para ese mantenimiento y eso hay que pagarlo no es gratis nada es gratis todo se paga entonces evidentemente gta 5 tiene un online muy bueno pero se mantiene gracias a que hay gente que está pagando porque tienen platón delfines peces y ballenas jugando a gta 5 que se gasta dinero todos los meses y que hace que eso pueda seguir y que además de rockstar siga metiendo más y más contenido porque se puede pagar porque se está pagando porque están sacando una burrada de pasta de beneficio porque pueden sacar esas ampliaciones hay que entenderlo así no existe los juegos free to play que es lo que quiero llegar en este vídeo no existen son free to play en teoría pero la hora de la verdad como no haya suficientes jugadores que paguen el juego se cierra y esto lo ha traído internet es otra de los cambios que ha habido en el mundo de internet es otro de los cambios que hay gente que no entiende que la industria de videojuego ha evolucionado a otra cosa mejor o peor eso ya sería otro tema pero ha cambiado venga ya dejo de dar la brasa hasta luego gracias